Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos terminado de ver la serie de A la caza de espíritus malignos. Esta serie coreana de Netflix, que es subcoreana evidentemente, que la verdad que nos causó muy buenas impresiones y que vamos a comentar ya una vez visto la temporada que es lo que nos ha parecido. Así que nada, ya sabéis que si os gustan este tipo de reviews podéis suscribir, darle a like, activar la campanita para que os lleguen todo tipo de notificaciones y comentadme abajo todo lo que queréis que os ha parecido a vosotros o os ha gustado o no os ha gustado, vamos a comentarles muchas cosas buenas, algunas no tan buenas, pero muchísimas cosas buenas de esta serie de A la caza de espíritus malignos. Uncanny Counter, basada en Amazing Rumors. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la review, vamos al lío, pasamos a la review Café con Series, A la caza de espíritus malignos. Bueno, pues A la caza de espíritus malignos es una serie surcoreana que podéis encontrar en Netflix, geeks hay episodios, hora y pico larga cada episodio, la verdad que hay trama ahí, no está doblada al castellano, está en coreano sustitulado y la verdad que es un punto negativo de la serie, porque hay mucha gente que no le gusta ponerse a leer, está guay, a mí me gusta mucho la serie, pero tenía que verlo en momentos, yo tenía que estar totalmente centrado en la serie para poder verla, no podía estar haciendo otra cosa mientras, como comer o cualquier cosa de estas, porque perdías cualquier cosa y perdías el sentido de la serie. Así que una de las cosas que vamos a decir que es negativa de la serie es que no está doblada. Vamos, que si eso es lo negativo, todo lo demás es positivo. Tiene sus cosillas, sus tramas raras, sus cosas extrañas de los personajes, pero en términos generales la verdad es que la serie me ha gustado bastante. Es una serie con nuestros cuatro protagonistas, Somu, Hana, Motak y la señora Cho. Fantástico cada uno en su cosa, en su papel, todo muy bien. Una serie que yo la denominaría que es una serie multitemática. Sí, porque no puedes decir que es una comedia, aunque tenga momentos muy cómicos, muy divertidos, que me han encantado. No es una serie tampoco dramática, aunque tenga momentos dramáticos, muy dramáticos. La verdad que se te coge, vamos, el momento tenso que estás ahí, que casi te exalta la lagrimilla, quien sea a lo mejor un poco más sensible que yo, pues seguro que le ha exaltado alguna lágrima a la serie, porque es un momento que, madre mía, se me ha cogido el pecho, pero no ha llegado a soltar la lagrimilla. Tiene su momento de acción, unas coreografías muy, muy buenas. La verdad, está muy currado esa parte. Tiene su momento violento, violentos además. El tema del bullying en los colegios y tal, es bastante, bastante duro, bastante duro. También está la temática del respeto a los mayores, como Sumun. Ya lo conté en el vídeo, vamos, de las primeras impresiones, que os dejo por aquí, que le podéis echar un ojo, ese vídeo no tiene spoiler y tal. Y la verdad que me parece que un tema que la cultura coreana trata muy bien y que está muy chulo, como ese respeto que tiene Sumun sobre su abuelo, su abuela que ya está un poco con la demencia y tal, y ese trato y ese cariño que les está dando siempre. Otro tema bastante interesante que toca la serie, el tema sobrenatural. La serie tiene una temática sobrenatural muy marcada, pero también muy bien llevada, también con sus cositas. Pero en términos generales, me parece una serie muy, muy, muy entretenida. Una serie que merece la pena ver. De hecho, me he uniformado casi, casi como un cazador, con un counter, para que no digáis. Y tengo aquí el uniforme. Estos coreanos que tienen esta tapadera de restaurante, que trabajan en un restaurante, mientras no están realizando su verdadera labor de cazador, y que la verdad que nos lleva a una historia bastante, bastante, ya os digo, bastante entretenida. Bueno, al final, ¿qué tal desarrollo tiene la historia? Es verdad que ha tenido momentos menos, menos interesantes. Es verdad que se ha llevado... En general está muy bien llevada. Es verdad que cada capítulo te dejaba con ganas de más. Muy buenos clickhangers al final de cada capítulo. Todo el problema este, toda la problemática esta de Sumon, que va a ser expulsado de ser cazador. Pero Qin, el espíritu maligno, el archienemigo, que nos encontramos en esta temporada, como localiza a Qin, y ahora sin sus poderes, pues está vendido a la hora de luchar contra este demonio de nivel 3, que es el más poderoso con el que se han enfrentado, que llega a ser de nivel 4, el rango más alto de demonios. Vemos el desarrollo de la historia de cada uno de los personajes. Vemos Motak, qué le sucedió, cómo fue atacado por la mafia, cayó por una cornisa y acabó en coma, por eso fue elegido como cazador. La señora Cho, que también acabó en coma, cómo perdió a su hijo, que ahora es uno de los espíritus benévolos con los que ellos tratan, que cada uno de estos espíritus le da poder a uno de los cazadores. Cómo la familia de Hana murió casi por suicidio, por el padre que envenenó la comida porque ya no podía mantenerlo y decidió acabar con el sufrimiento de su familia como fue la única superviviente. Y a Somon no le pasó nada de esto, sino que Somon tiene una capacidad especial que después vemos cuando el cazador que llega desde Taiwán, que viene y cura a la señora Cho cuando está a punto de morir, muere. El espíritu que está en él consigue meterse también en Somon porque es una especie de santuario para estos espíritus benévolos. Por eso el espíritu del primer cazador que muere en la serie acaba en Somon, porque es una especie de santuario donde pueden refugiarse estos espíritus mientras vuelven a ese plano superior en el que viven. La verdad que la serie está muy guapa, tiene mucha temática y está muy guapa. Al final vemos como Shin, el malvado espíritu maligno que está en la Tierra, consigue reclutar a una serie de espíritus malignos, pero él mismo va acabando con gran parte de ellos. Acaba siendo atrapado, pero consigue salir del cuerpo, meterse en el cuerpo del alcalde, que es un ser de lo más despreciable. Consigue vencerlo al final, cuando ya parece que todo está perdido y rescatar a todas las almas que este espíritu había conseguido acumular en su cuerpo. Todas esas personas que me han matado, entre los que estaban los padres de Somon, estaba el primer cazador, aquel que vimos en el primer episodio que murió y cómo consigue al final el objetivo Somon de ver a sus padres muy simpático. Todo llevado de una manera muy simpática, aunque tiene mucho drama la serie. La verdad es que me ha parecido fantástica. Yo os lo digo, es verdad que tiene sus cositas, pero se las perdono porque me ha gustado mucho la serie. La serie acaba, como que a ellos lo reclutan, ya no solo van a ser los vigilantes de esta ciudad, ficticia en la que viven, sino que también van a encargarse de toda Corea. Y esto es lo que veremos en una segunda temporada, una amplitud geográfica en las labores de nuestros cazadores y que van a tener que ir buscando más espíritus malignos ya en toda Corea. La ciudad queda más o menos bien, el espíritu maligno tan poderoso que estaba ocupando lo ha desaparecido, el alcalde y toda la mafia que gobernaban está encarcelada o muerta, incluso aquel chaval, el hijo del alcalde, que era un chaval que había tratado muy mal a Somon, acaba cambiando, acaba volviéndose bueno, acaba pidiéndole disculpas a todos y cada una de las personas que había hecho un daño. Me ha parecido fantástico, esa parte me ha parecido muy buena. Cómo una persona puede recapacitar, cómo puede cambiar, está bien. No los malos tienen que ser siempre malos, no los buenos tienen que ser siempre buenos. Ha tenido de todo, la serie ha tenido de todo. Y la verdad que os voy a decir que os la recomiendo fervientemente. No me importa tener que estar leyendo los subtítulos porque es verdad que son muchas horas, estamos hablando de 16 episodios de más de una hora cada episodio. Es una serie muy, muy recomendable. Y os lo digo, echadle un vistazo que no os vais a arrepentir. Y poco más chicos, no sé más qué deciros de la serie, que me ha encantado. Así que nada, ya sabéis que si os gustan este tipo de reviews podéis suscribir, darle a like, activarme la campanita para que lleven todas las notificaciones de las series que voy haciendo y comentadme abajo todo lo que queráis. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha gustado la serie? ¿Le vais a dar una oportunidad a esta serie? Comentadme todo lo que queráis. Y lo dicho, nos seguimos viendo en vuestro canal mientras vosotros queráis Café con Series. Hasta pronto.